Quiero ser un puerto en el mar, ser ese compás que te devuelve el flumbo. Quiero ser un lugar de paz y no dejar jamás que se te acabe el mundo. Amigo, amigo, no hay nada que temer, estoy contigo. Y después de la oscuridad, esperando está un nuevo día. Cantaré, cantarás, esa luz que me da el sendero. Brillará como un sol que ilumina el mundo entero. Cada vez somos más y si al fin nos damos la mano. Siempre habrá un lugar para todo ser humano. Junto a ti quiero caminar, compartir el pan, la pena y la esperanza. Descubrí que en el corazón siempre hay un rincón. Y no olvidar la infancia. Amigo, 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 amigo. Hay tanto por hacer cuentas conmigo. Que cantaré, cantarás, esa luz que me da el sendero. Brillará como un sol que ilumina el mundo entero. Cada vez somos más y si al fin nos damos la mano. Siempre habrá un lugar para todo ser humano. La vida... Ya quisiera tener poder, evitar y cambiar tu destino. Déjame, cuándo puedo dar, sólo sé cantar Y para ti es mi canto y mi voz Junto a las demás, en la inmensidad Se está escuchando, cantaré, cantarás Y esa luz al final del sendero Brillar como un sol que ilumina el mundo En la inmensidad Cada vez somos paz Y si a ti nos damos para o lado Siempre habrá lugar para todo ser humano Si con nuestro canto hemos podido brindar amor y esperanza a aquellos que sufren serio Imagínense cuánto podríamos ayudar a nuestros países Si ustedes piensan uno en nuestros cuerpos Imagínense Cantaré, cantaré, cantarás Y esa luz al final del sendero Brillará como un sol que ilumina el mundo entero Brillará como un sol que el hino Si te lojalá, cantaré, 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 cantaré en ese camino ¡Gracias!